Dos propuestas de terror y un documental que se transmitirá por Univision y Fusion es lo que les traigo este fin de semana en la cartelera de Variety Latino. ¿Qué tal? Les saluda Carolina Ramírez. Del director de Cabin Fever, Eli Roth, nos llega una película que los pondrá con los pelos de punta. Una historia visualmente impactante que ya ocasiona muchas criticas. Vamos a ver. En esta sangrienta historia, un grupo de adolescentes activistas medioambientales deciden viajar desde Nueva York al Amazonas para impedir la tala de árboles. Sin embargo, un accidente aéreo los condena a vivir la peor pesadilla de sus vidas. Este grupo será presa del terror cuando una tribu caníbal los atrape y amenace con devorarlos uno a uno. Continúan los cines la película Jezabel, otra historia escalofriante, pero en este caso está enfocada hacia el terror paranormal. Después de que un terrible accidente le arrebatara la vida de su novio y la condenara a una silla de ruedas de por vida, Jezabel regresa con su padre para recuperarse a su ciudad natal en Louisiana. Pero más allá de reponerse del terrible suceso, el encuentro con el pasado de su fallecida madre será la clave para descubrir un misterioso secreto que rodea su nacimiento y la compañía de una fuerza oscura y poderosa que no descansará hasta aniquilarla. Y para terminar, Univision y Fusion presentan el documental con Gael García ¿Quién es Dayane Cristal? El cual presenta historias de inmigrantes indocumentados que murieron en Arizona en busca del sueño americano. Cada año miles de personas emprenden un viaje por el desierto llamado el Corredor de la Muerte, un desafío que ya le ha quitado la vida al menos 2.000 inmigrantes. Llegó el momento de despedirme, pero les recuerdo que podemos siempre estar conectados a través de las redes sociales y por supuesto usted puede saber mucho más del entretenimiento a través de barraellatino.com Hasta pronto.